Estas son 30 curiosidades sobre el Joker. Número 1. El Joker es uno de los supervillanos más icónicos de DC Comics. Su primera aparición fue en el cómic de Batman número 1 en el año de 1940. Número 2. Originalmente, el Joker fue creado como un villano de solo uso, pero debido a su popularidad, se convirtió en uno de los enemigos más recurrentes del Caballero Obscuro. Número 3. El Joker ha sufrido varias transformaciones en los cómics a lo largo de los años. Ha tenido diferentes apariencias, personalidades y orígenes. Número 4. La risa del Joker es una de las características distintivas. En algunos cómics se debe a una condición médica llamada la enfermedad de las risas, mientras que en otros es simplemente una forma de burla. Curiosidad número 5. El Joker no tiene un origen definido. En los cómics se han dado varias versiones de su pasado, lo que ha generado especulación y debate entre los fanáticos. Número 6. El actor Heath Ledger interpretó al Joker en la película The Dark Knight del 2008. Su actuación le valió un premio Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto. Curiosidad número 7. Joaquin Phoenix también le dio vida al Joker en la película del 2019 titulada Simplemente Joker. Por su interpretación, Phoenix recibió el premio Oscar al Mejor Actor. Número 8. El Joker es conocido por su relación simbiótica con Batman. Su obsesión por el héroe de Ciudad Gótica lo impulsa a cometer actos cada vez más violentos y caóticos. Curiosidad número 9. El Joker es considerado como una representación del caos y la anarquía. Su objetivo principal es desestabilizar el orden establecido. Curiosidad número 10. En los cómics, el Joker ha formado parte de varios grupos de supervillanos, como la Liga de la Injusticia y el Escuadrón Suicida. Número 11. El Joker es un maestro del engaño. A menudo usa disfraces y se hace pasar por otras personas para llevar a cabo sus planes. Número 12. El Joker ha tenido varias parejas amorosas en los cómics, entre ellas Harley Quinn, quien se ha convertido en una de las villanas más populares de DC Comics. Número 13. En 2010, el Joker fue incluido en la lista de los 100 mejores personajes de cómics de todos los tiempos, publicada en la revista Empire. Número 14. El personaje del Joker ha influenciado a varios artistas y músicos. Muchas canciones y álbumes hacen referencias directas a él. Curiosidad número 15. El Joker ha aparecido en numerosas adaptaciones televisivas y cinematográficas a lo largo de los años, siendo interpretado por diferentes actores como Jack Nicholson y Mark Hamill. Número 16. El arquetipo del Joker ha influido en otros personajes de ficción, como el Guasón en el cómic Watchmen de Alan Moore. Número 17. El primer cómic en solitario del Joker fue The Joker en 1975, escrito por Denny O'Neill. Número 18. El Joker ha protagonizado varias historias importantes en los cómics de Batman, como The Killing Joke y Death of the Family. Curiosidad número 19. En el universo de DC hay varias versiones alternativas del Joker, como el Joker del futuro o Joker del universo paralelo conocido como Reino Obscuro. Número 20. El Joker tiene una relación de amor-odio con Batman. En algunos cómics se menciona que el Joker no podría existir sin su némesis. Número 21. En la película Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, el Joker se convierte en el asesino de los padres de Bruce Wayne, lo que origina la motivación de Batman. Número 22. La famosa risa del Joker en la película de Heath Ledger no fue escrita en el guión, sino que fue una improvisación del propio actor. Número 23. La apariencia del Joker ha evolucionado a lo largo de los años. Su rostro blanqueado, cabello verde y sonrisa desfigurada son características reconocibles. Número 24. En los cómics, el Joker ha logrado matar a personajes importantes como Jason Toth, el segundo Robin. Número 25. En el cómic Batman, la broma asesina presenta una versión del origen del Joker, en la que era un comediante fracasado que acabó cayendo en la locura. Número 26. El Joker ha sido catalogado como uno de los personajes más peligrosos y mortíferos del universo de DC. Número 27. En Batman Arkham Asylum, un videojuego de la franquicia de Batman, se puede explorar en el manicomio de Arkham y enfrentarse al Joker como uno de los jefes finales. Número 28. El Joker ha logrado su propia serie de cómics en solitario como Joker en 1975, Joker, Year of Vision en 2019. Número 29. En algunos cómics, se ha insinuado que el Joker podría ser inmortal o tener una capacidad de regeneración extraordinaria. Y curiosidad número 30. A lo largo de los años, el Joker se ha ganado un lugar especial en la cultura popular, siendo reconocido como uno de los villanos más emblemáticos e intrigantes de todos los tiempos y de la franquicia. Número 29.